La cocina tradicional del entorno de Doñana, la de los pueblos onubenses y sevillanos, así como la del espacio cercano al Golfo de Cádiz, la podrá encontrar en esta obra que presentan María del Carmen Pérez y Víctor M. Bocanegra. Un recetario y un blog que le acercará a casi 700 recetas de cocina de esos lugares y más allá. Gracias.